Música Saludos amigos de Iglesia Viva en Diálogo, nos encontramos nuevamente en una edición de este programa acompañados en esta ocasión de Mario Ríos, el colaborador responsable de la sección de Pastoral Familiar que estará compartiendo este encuentro con nosotros. Bienvenido Mario. Gracias, una alegría poder compartir con ustedes. Bien, pues nos encontramos en esta oportunidad para hablar acerca de la Carta Apostólica Patris Corde pero también acerca de lo que es el Año de San José. Queremos querido Mario que nos cuentes un poco acerca de este año, en qué consiste, en qué fecha, en qué fecha y por qué el Papa convoca a un Año de San José. Bueno, la verdad es que para toda la Iglesia es una alegría que el Papa haya podido convocar a este Año de San José dedicado a San José y está justamente a los 150 años de que la Iglesia lo haya proclamado Patrono de la Iglesia Universal. Estos 150 años de lo que se cumple el tiempo, el Papa ha decidido desde el 8 de diciembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2021 convocar a este Año de San José. Y con mayor fuerza todavía porque el 19 de marzo de este año también va a iniciar un Año por la Familia, cumpliéndose los cinco años de haberse firmado la exhortación a Amores Leticia también en un día de la fiesta de San José. Así que San José va a ser quien presida toda la fiesta de este Año de la Familia también. Junto a este anuncio de San José también viene esta carta apostólica, un regalo del Papa Francisco. Mario, quisiéramos que destaques algunas claves de este importante mensaje que nos da el Papa. Claro que sí, el Papa nos ha regalado esta carta que titula Patris Corde con corazón de padre y ha sido la verdad una belleza, un documento muy lindo, muy pastoral, para que todos podamos acercarnos un poco más y conocer de cerca quién es San José, cuáles han sido sus caminar a lo largo, no solamente en el espacio bíblico, sino también en la vida de la Iglesia. El Papa ha querido rescatar siete puntos, siete características principales de San José y nos las ha plasmado como padre amado, padre de la valentía creativa, padre en la sombra. Nos ha querido mostrar cómo San José actuó en la vida, no solamente como el padre que estaba a cargo de cuidar a su familia, sino aquel que incluso entre todas las dificultades que se le presentaban, ante todos los problemas, el vivir como un migrante, el tener que escapar, el tener que vivir en la duda, el tener que enseñar a su hijo el sustento para vivir, para comer. Este hombre que a través también de los años ha sido de inspiración para toda la Iglesia y para grandes santos en la vida. Y hoy el Papa nos quiere poner una vez más de ejemplo. Así como la Iglesia Universal lo ha puesto como patrono, hoy el Papa Francisco nos invita a que miremos en su humildad, en su sencillez, en la fuerza que tiene este hombre para que podamos cada uno encontrar lo que necesitamos para salir adelante. También en la cotidianidad, ¿verdad, Mario? Bueno, yo creo que sí, porque algo que nos dice el Papa es que la pandemia nos ha hecho comprender la importancia de la gente común y particularmente lo que he sentido cuando he leído este documento del Papa es que la santidad está cerca de nosotros y está en esta vida cotidiana. Un gran ejemplo de santidad es San José para todos nosotros. Y la pregunta pues que se viene a pocos días de celebrar el Día del Padre, ¿cómo podemos hacer de nuestra vida un servicio a la imagen de San José? Es justamente la imagen de lo que decía San José, es un gran santo en el silencio y en la cotidianidad. No es un santo en el cual incluso a nivel de la Biblia tú puedes encontrar grandes escritos o grandes espacios que le van a dedicar a él, sino que él en el silencio, en la sencillez, en la humildad nos puede enseñar estos grandes elementos. Hoy, que se está acercándose a la fiesta del Día del Padre a nivel de Bolivia, qué linda fecha que coincida también con la fiesta de San José, él puede mostrarnos muchos de estos valores que hoy necesitamos rescatar como sociedad. No solamente con la figura del Padre, sino que necesitamos rescatar día a día para todos, con sencillez, con humildad. No es un dato menor que, por ejemplo, para el Año de la Familia, el Papa haya puesto como lema la familia como camino de santidad. Y qué mejor ejemplo que sea San José el que vaya adelante, el que nos muestre este camino de santidad, porque realmente su vida ha sido un camino de santidad, no por lo perfecto, sino porque a pesar de las dificultades, de los problemas, de lo difícil que ha sido salir adelante con una familia en una situación muy compleja, él siempre supo dar ese sí, dar esa entrega, darse al máximo. Entonces, por eso San José se vuelve importante hoy, como figura para cualquier papá, para cualquier mamá, la entrega incondicional de amor que él tiene. También importantes los temas que va tocando este documento a lo largo. El Papa nos habla acerca de la labor importante de proteger a la mujer, el servicio que da en obediencia y todo esto. Es decir, ¿cómo podríamos revalorizar la labor del padre en las familias, en la sociedad actual? Hoy más que nunca creo que en la realidad actual, en la sociedad boliviana, nos viene muy bien el tema de poder revalorizar el papel que tiene el padre. Hoy lamentablemente la situación, el rol que le toca cumplir al padre está muy venido a menos, muy desvalorizado. Y peor más aún, cuando se escucha todos estos anuncios de cuántos feminicidios se llevan en estos inicios de año. En dos meses se tienen tantos casos, los niveles de violencia, en lo que nos ha sucedido en la pandemia. En la pandemia, un tiempo donde ha habido un encierro, donde se ha pasado más tiempo de familia, pero se ha vuelto un lugar también de pelea, un lugar donde se tenía muchos problemas. Entonces, es importante que podamos de nuevo retomar la vida y la misión de San José, pero que nos ayude de nuevo a dar este rol del padre. Y el Papa, incluso en Amor y Leticia, nos habla en el capítulo 7, cuando se habla del valor de la educación de los hijos y nos plantea ese fuerte reto. Tenemos que, como padres, asumir de nuevo la educación de nuestros hijos. No podemos relegar esta labor tan importante ni a la escuela, ni a la sociedad, ni a otros espacios. Como padres, somos los primeros y los protagonistas de la educación de nuestros hijos. Su educación depende de nosotros. Y qué mejor que San José, que nos puede enseñar este camino de amor, de entrega, incluso lo difícil que toca la labor de un padre, saber amar y entregar a un hijo aún sabiendo que no va a ser tuyo, que te va a tocar verlo morir, que te va a tocar ver en dificultades tan difíciles. Entonces, con su trabajo, y en esta época que mucha gente ha perdido y ha vivido una situación tan difícil en el trabajo, San José, que con esa humildad, con ese trabajo, nos ha enseñado a salir adelante. Muchas gracias, María. Agradecemos también a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos ve, y esperamos que este ejemplo de santidad sea para todos nosotros un ejemplo a seguir y sigamos todos, mujeres, hombres, niños, este gran ejemplo de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!